Este vehículo, un Peugeot, equipo oficial en su momento, Carlitos Saedo lo tiene, lo conserva prácticamente intacto de como cuando compitió. Un vehículo que es bicuerpo, es decir, sin baúl, ya les voy a mostrar los inconvenientes que tuvo. Un pasarruedas aerodinámico en función de carga, ¿no? Importantísimo porque, como todos los autos actuales de este segmento, y en el TC2000 también, son todos tracción delantera y requieren de todo esto, un ensayo realmente atrevido y que de pronto con la limitación que tiene el reglamento en función del alerón posterior que genera carga, penalizaba. ¿Por qué penalizaba? Porque el brazo de palanca que va desde el centro de la rueda hasta la zona de carga es realmente muy poco. Y la carga en el tren posterior, que es requerida por más que no sea tracción en la estabilidad general del auto, únicamente se obtiene aumentando la incidencia del alerón posterior, que es un perfil alar con orientadores laterales, ¿no? Entonces, esa falta de palanca para generar una carga realmente importante obligaba a tener una gran incidencia. Y esa incidencia, cuando nos damos más inclinación, es lógico, aumenta la resistencia al avance, ¿no? Lo vamos a ver en la parte interior también, un auto, les diría, prácticamente desde la última época que tuvo que ver con que el auto y el motor constituían una identidad natural, ¿no? Que la gente realmente hoy extraña en la categoría. Alcanzamos a ver una pedalera. En este caso es una pedalera original, la colgante, la que tiene usted seguramente en el auto de calle, a diferencia de la otra, que aunque sean autos de una generación anterior, tenían la pedalera abulonada al piso, que es una pedalera propia de un auto de carrera.